¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy quiero hablar un poco de la relación que tengo con Cintia. Muchas personas cuando ven nuestros vídeos en YouTube, escuchan los podcasts, nos hacen la pregunta ¿Estáis casados vosotros? Porque deberíais casaros. Y sí, la verdad es sí. Cintia y yo ya estamos casados. Llevamos años casados. Tres años y dos años. A ver, sí. Dos años casados. ¿Por qué nos casamos cuando Sebastián tenía casi un año? Y ahora tiene tres. Ahora he encontrado la manera de recordar el tiempo. Bueno, sí nos casamos, pero llevamos ya 11 años juntos. Pero quiero hablar de cómo nos conocimos por primera vez. Es una historia para mí muy graciosa y también muy bonita, porque tengo memorias tan bonitas de esos días. Y no a la vez. Porque en esa época, hace 11 años, yo estaba, o 12 años digamos, yo estaba a punto de separarme de mi ex. Mi ex ya tenía a otro hombre. Me había puesto los cuernos. Es una expresión. Búscala. Mi ex me había puesto los cuernos. Y entonces, yo iba a separarme. Pero seguía viviendo en la casa con ella porque no tenía donde irme en ese momento. Lo que pasaba, yo estaba totalmente obsesionado con el español. Y yo iba todos los días a una sala de chat que se llama spanglishchat.com. Y yo tenía muchos amigos, muchos amigos españoles y amigos hispanohablantes allí. Y iba todos los días. Estaba como... Era como una adicción. Pues yo hablaba con mucha gente, pero hablaba con un hombre que se llamaba Justin. Y su nick era Justin Case. Todo el mundo iba allí con un nick. Entraba con un nick. Mi nick era papá. ¿Vale? Papá. Antes era el donquijoder. ¿Vale? El donquijoder. Pero... Y para mí era un nombre muy gracioso. Pero molestaba a la gente un poco. Entonces, luego lo cambié a a papá. Pues entraba y yo hablaba con un chico que se llama Justin Case. Y yo siempre pensaba, ¿qué chico más majo? ¿Sabes? Identifico mucho, me identifico mucho con él. Hablaba con él mucho y lo pasábamos muy bien. Y un día, Justin dijo, Gordon, soy una chica. Y yo, no sé qué pregunta le... Le hice yo. Pero... Dijo, yo soy una chica. Y yo, ¿una chica? Pues ahora entiendo por qué había tanto... ¿Sabes? Entonces, ya empezó en ese día... Bueno, ya había empezado una amistad, pero era una amistad de pasarlo bien, reírnos, hablar... Pero no la conocía, aparte de conocerla en el chat. Luego, otro amigo, David, que su nick era Mr. David. Él era también mi amigo. Pues me separé de mi mujer y empecé a vivir en mi casa nueva, en esta casa, hace 11 años, 12 años. Pues Mr. David vino o iba a venir porque le había invitado. Y hemos hablado de esto antes. Pero le había invitado a mi casa. Pues él iba a venir con su novia y con Justin Case. ¿Vale? Cynthia. Entonces, ¿qué pasó? Al final, Cynthia no pudo venir con Mr. David, que se llama David, David. Entonces, vinieron David y Ana, su novia de aquel entonces. Y pasaron una semana conmigo. Pues, Justin Case, Cynthia dijo por email, Goran, lo siento, no puedo irme porque tenía exámenes importantes. Pero quería, todavía, quería venir a mi casa después, un mes después. Pues, podéis imaginarlo. Ella iba a venir aquí, ¿vale? Iba a ir a Inglaterra. A la casa de un desconocido, básicamente. Un hombre inglés, separado, con dos hijos, iba a venir sola por primera vez. Pues sus padres no estaban muy contentos con eso. Su madre estaba un poco preocupada y normal. Y ella habló con David para preguntarle de mí, sobre mí, ¿no? Pero, total, que vino Cynthia. Pasamos como cinco días de maravilla. Nos reíamos, visitamos lugares de interés. Y la verdad es que lo pasamos fenomenalmente bien. En esa semana solamente éramos amigos. Pero luego, Cynthia volvió un mes o dos meses después. Y, en ese momento, nos hicimos novios. Pero fue una sorpresa para mí, porque yo no lo esperaba. Y tampoco Cynthia, creo. Porque éramos muy diferentes y había una diferencia de edad muy grande. Muy grande. Pero, mira lo que ha pasado. Once años después, ya estamos casados. Tenemos un hijo. Estamos muy felices. Y tenemos un negocio fenomenal. Y, entonces, ha salido muy bien. Podría haber salido mal. Seguro. Pero no. Ha salido muy bien. Y estamos los dos muy contentos. Yo puedo hablar por ella. Porque sí, está muy contenta. Y, bueno. Esa es la historia de cómo conocí a Cynthia. Entonces, estoy muy a favor de las salas de chat. Mucha gente, mucha gente se conoce a través de esas salas. Entonces, mucha gente se conoce a través de Internet ahora. Y me gusta mucho. Y cuando lo hicimos nosotros, en esa época no era tan común. Pero, hoy en día, muchísima gente ya ha conocido a su novio, su marido a través de Internet. Entonces, sí. Si tú has conocido a tu novio, novia, marido, mujer por Internet, pues ponlo en los comentarios. Me gustaría verlo. Vale. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.